Adi, adivina, adivina quiénes son Son los superhéroes que nos llenan de emoción Luchan contra el mal, pelean por el bien Se los cuidan del peligro y no hay nada que temer Crepa por paredes y aviéntate larañas Por casas y edificios cuida toda la ciudad Vive en una cueva, usa un traje negro Y con un murciélago lo puedes confundir Ellos usan cascos y trajes de colores Con superpoderes ellos te protegerán Adi, adivina, adivina quiénes son Son los superhéroes que nos llenan de emoción Luchan contra el mal, pelean por el bien Se los cuidan del peligro y no hay nada que temer Suena el teléfono y salen volando Ellas son tres niñas listas a perder Tiene un traje azul y usa capa roja Vuela por los cielos protegiendo la ciudad Adi, adivina, adivina quiénes son Son los superhéroes que nos llenan de emoción Luchan contra el mal, pelean por el bien Se los cuidan del peligro y no hay nada que temer